Y antes de comenzar el vídeo, quería agradecer al miembro del canal de nivel 3, Placidox, muchas gracias por tu apoyo. Luz no ceda. Ahí estás. Los rumores dicen que... estás saliendo con mi hija. ¿Es eso cierto? Sí, mira señora Blight. Probablemente piense que no soy lo suficientemente buena para ella. Pero haré todo lo posible para que sea feliz. Lo entiendo. Tienes mi bendición. Oh, no esperaba eso. ¿Qué se supone que debo hacer? No es que pueda cambiar la mente de mi hija. Y ella parece estar feliz a tus lados. Me alegra escuchar eso. Gracias señora Blight. Bueno, al menos aún tengo a Emira y a Edric. Es una lástima que no veré crecer a mi ti. Espere, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? en las islas. Usas magia salvaje que es prohibida. Eres un problema para el emperador. Vives una vida peligrosa a luz. ¿Cómo crees que Amity viviría a tus lados? Amity tal vez se vuelva una bruja salvaje. ¿Y sabes qué le pasará? Pero bueno, creo que la prioridad es su felicidad. Buena suerte. A ambas. Yo. No dejaré que nada malo le pase. Haré lo que sea por la seguridad de Amity. Bueno, solo hay una forma de estar segura. ¿Y sabes cuál es? No dejaré que nada malo le pase. Yo. 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Luz? Por favor háblame. ¿Alguien tiene visitas? Hola Eda, ¿está Luz? Bueno, no puedo decir que no. Pero está arriba. Puff, ¿por qué los adolescentes son tan dramáticos? Solo hablen de sus problemas. Mira quien habla. ¡Cállate! No fui yo, Amelia dijo que vio a mi mamá hablar con Luz. Estoy segura de que ella tiene que ver con esto. King, volveré en unos minutos. ¿Necesitas ayuda para deshacerte del cuerpo? Está bien, puedes quedarte. Hola Odalía. ¿Cuánto tiempo sin vernos? ¿Cómo evadiste la seguridad? ¡Au! Me alegro de verte. ¡Lárgate! Ok, 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 solo un favorcito. Podrías dejar a las dos tórtolas en paz a la gana Odalía, ¿por qué estabas gritando? ¿Cómo te atreves? ¿Quién es César? Ni una palabra alador. Luz, soy yo. Luz, sé que mamá habló contigo. Te amenazó. No intento hacerte daño, ¿verdad? Déjame adivinar, dijo que tendría una vida miserable contigo. ¿O qué me vas a matar? ¿Verdad? Sí. No lo sé Amity, tal vez tiene razón. Amity. ¿Qué es lo que te pasará? Por favor, no actúes como si supieras lo que es mejor para mí. Y deja de preocuparte por mí. Puedo cuidarme a mí misma. ¿Y sabes qué? Yo soy la que debería estar preocupada por ti. Siempre tratas de solucionar todos los problemas de los demás. Deja de hacer eso. A menos que yo esté cuidando tu espalda. Porque somos más fuertes juntas. ¿Entiendes? Perdón, me puse muy agresiva. No, no, está bien. Lamento, actor de forma tan estúpida. Sí, pero eres tan linda cuando actúas así. ¿Qué es lo que pasa? No, 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 no. No, 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 no. Quiero decir... Qué asco. Besos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!